Bueno, muy bien, importante, porque hoy habrá anuncios por parte del Ministro de Economía que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El entendimiento entre Argentina y el organismo de crédito trae estas medidas que Nasa... ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día. ¿Cómo estás, Ale? Te va a contar una por una, las anticipamos aquí en la televisión pública. Exactamente, a ver, ayer se anunció un principio de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina, se espera que termine de aprobarse entre el miércoles y el jueves y a cambio de este acuerdo, bueno, pudieron finalmente también llegar a otro acuerdo, a otro consenso que tiene que ver con las medidas necesarias para poder reformular justamente la hoja de ruta con el Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, tenemos que hablar de la simplificación cambiaria. Esto es, vos sabés que hoy existen varios tipos de dólar. Está el dólar ahorro, que es el que vos podés comprar. Los 200 por mes. Los 200 por mes, exactamente. Y además también está el dólar tarjeta, el dólar, perdón, el dólar solidario, que es el que vos podés comprar y el dólar tarjeta. Bueno, esa cotización, que eran distintas, van a unificarse. Hasta el viernes el dólar tarjeta estaba más o menos en 454 pesos, ¿sí? O sea que ese va a ser el monto del dólar unificado. El dólar unificado que era los 280, estaba 280 y había que sumarle el... O sea, al dólar solidario era el oficial más una serie de impuestos que te lo subían justamente a los fines de que vos puedas acceder, pero siempre pagando una serie de impuestos. Los 200 dólares mensuales para el que podía comprarlos va a ser más caro. Claro, exactamente. Ahí tiene que ser una diferencia y el que, por ejemplo, el dólar tarjeta utilizado mucho en el exterior, ¿no? Sí. Si pasás los 300 dólares, ¿qué sucede? Ahí se convierte el dólar tarjeta en el dólar Qatar, con una cotización por encima... Con una tarjeta más alta. Por encima de los 560 pesos. Sí. Pero eso cuando superás los 300 dólares mensuales en compras o bien en consumos al exterior. Lo que te tiene que aparecer en la tarjeta es que en el resumen gastaste más de 300 dólares y ahí se cambia la cotización. Netflix, Spotify, todo eso que se transforma en dólar, esa dólar tarjeta... Si vos superás los 300 dólares a la hora de comprar, la cotización es más alta. Eso. Ahí está. Listo. Bueno. Después, a ver, suma de impuestos a algunas importaciones, déjamelas, detallártelas. Por ejemplo, el impuesto país del 25%, ¿sí? A todos los servicios, excepto los fletes, la salud y educación y los recitales, ¿sí? Y después, por otro lado, se suma el impuesto país a algunos bienes, como puede ser, por ejemplo, todos los bienes, excepto medicamentos y material para combatir el fuego, bienes suntuarios, combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía y a los bienes vinculados a la canasta básica alimentaria, ¿sí? Lo que pasa es que algunos de estos rubros que te digo que están exceptuados, ya se le suma un recargo del 30%, por lo cual se le está sumando a aquellos que antes no lo tenían, ¿sí? Este impuesto país. Así que, entonces, un encarecimiento de algunas importaciones. Ahí hay quienes te dicen, por más que el encarecimiento sea selectivo, puede igualmente haber un traslado a precios, ¿sí? Claro. A la mayoría de la economía. Habrá que ver, a ver cómo efectivamente se manejan y cuál termina de ser el efecto. Y, por otro lado, bueno, también aclarar que hay importaciones temporales que no van a afectar, justamente, no van a tener un impuesto país porque son aquellas que generan exportaciones al mismo tiempo, como puede ser la agroindustria y las automotrices. Y, por último, Ale, el dólar regional, el dólar agro, ¿sí? Y esta idea de que los exportadores puedan liquidar a 340 pesos, ¿sí?, sus productos hasta el 31 de agosto. Entonces, dólar diferencial para el sector exportador, vinculado a la economía regional, encarecimiento de importaciones de bienes y servicios, salvo excepciones esenciales. Veremos, igualmente, no se termina trasladando a precios eso. Y, por el otro lado, te comentaba la simplificación cambiaria entre el dólar turista y el dólar tarjeta. O sea, alguien en casa diga, ¿cuál es el negocio de Argentina de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Hay que partir de la premisa que el fondo estaba pidiendo que Argentina devaluara y le diera un topetazo importantísimo a todos los tipos de dólar. La negociación hizo que haya una devaluación muy selectiva de la moneda extranjera. ¿Qué se busca? Bueno, encontrarle la vuelta un poco a las reservas de la República Argentina. Un billón y medio de pesos o algo así es lo que piensa recaudar, que vendrá justamente de los pesos que van a comprar los dólares que van a ser más caros en el circuito del dólar ahorro. Y 1.500 millones de dólares. 2.000 millones. 2.000 millones. 2.000 millones de dólares es lo que se busca recaudar a partir de la incorporación del dólar. Es como un dólar soja 4, pero para otras economías regionales. Habrá desembolsos en agosto y noviembre. Cubren largamente las expectativas que había para este año, dijo ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, en una entrevista en C5N. Bueno, es un poco el espíritu del acuerdo, ¿no? O sea, llega más plata que solamente la plata que llega como el pasamano, te mando la plata para que me pagues la cuota que correspondía. No, a ver, acá lo que está marcando es otro cronograma de desembolsos, ¿sí? Igualmente faltan más detalles respecto de cuál va a ser el calendario de desembolsos y pago de vencimientos, que sabemos que esté atado. Ahora hay uno el 31 de julio por 2.600 millones de dólares. Bueno, falta entender entonces cómo efectivamente se va a llevar adelante ese pago en mayor detalle. Pero lo importante es que, en líneas generales, la Argentina ya acordó con el Fondo Monetario Internacional. La hoja de términos falta terminar de aprobar en el directorio, en el organismo máximo del Fondo Monetario Internacional, este acuerdo y a partir de ahí, bueno, llegará entonces, al menos por este año, este acuerdo que seguramente más adelante volverá a sufrir otras modificaciones. Esto indica que hubo muchísima presión hacia los burócratas, como se los denomina, del Fondo Monetario Internacional, que son técnicos pero que responden al poder político, que es, en definitiva, todos los países que se sientan en la mesa chica del Fondo Monetario Internacional. Mucha presión por parte de la Casa Blanca y del Congreso de Estados Unidos para que se llegue al entendimiento con la República Argentina. Ahora tendrán que empezar a escribir la letra chica para que Massa esté viajando entre jueves y viernes. Totalmente. Lo último que te digo, ayer un analista financiero muy importante me decía, Washington es un club de amigos, te tenés que llevar bien para que efectivamente puedas hacer el lobby necesario para aprobar estas cosas. Es así, el filtro estadounidense y más en el Fondo Monetario Internacional es clave.